Estoy en el showroom de PM Steel, qué maravilloso lugar, los invito a que vengan, está padrísimo, la van a pasar muy bien, pero no estoy aquí gratuitamente, vengo porque estoy iniciando un proyecto increíble junto con PM Steel y Enlace de Arquitectura. Resulta que voy a invitar a todos los arquitectos e interioristas más importantes de México y de América Latina inclusive, que vengan a este lugar, pero que vengan a platicarnos cómo hicieron sus despachos, cuáles son sus sugerencias, dónde están las áreas de oportunidad, cómo salir adelante, cómo encontrar eso que los ha hecho tan grandes. Hoy tenemos invitado acá al director de una empresa increíble, Dean Interiorismo, un gran amigo, una persona que admiro por su talento, se llama Aurelio Vázquez. Van a oír qué interesantes conceptos nos van a decir. Acompáñenme. Aurelio, tuve la oportunidad de estar en tu oficina hace un par de años y había una efervescencia, había muchísima gente que entraba, que salía, empleados, proveedores, clientes, era un mundo de cosas. La última vez que hablé contigo, afortunadamente estamos personalmente, la última vez que hablé contigo había una pantalla de por medio. Estabas solo en tu oficina. No sé si era divina o no, era divina, pero no, pero faltaba la gente, faltaba toda esa efervescencia que viene aquel momento. ¿Cómo estás trabajando ahora? Pues mira, llevamos poco más de un año con esta situación en que todo mi equipo se fue a sus casas y yo soy el único que va a la oficina. Es súper duro. Mucha gente que dice, no, es que ya nadie va a regresar a las oficinas y tal. Precisamente lo que más se añora es lo que acabas de decir. La gente, el estar ahí conviviendo, compartiendo y aparte en un entorno muy creativo en el que las ideas son importantes, el pasar enfrente de la pantalla de alguien, voltear a verle, decir, no, súbele aquí, quítale acá o cámbiale o a ver, prueba con otro color o que te pregunten cosas o discutir posibles de soluciones. ¿Se ha vuelto frío el diseño? ¿Se ha vuelto frío? Claro, claro. O sea, discutir un proyecto en el sumo es espantoso. Entonces, yo espero que acabemos regresando porque esa alegría hace falta. Yo creo que se va a ver reflejada hasta en los proyectos. Yo creo que los proyectos que se desarrollaron en este año van a tener menos alegría. ¿Tienen menos alegría pero hay más productividad? No lo sé, no lo sé. Yo creo que es un tema generacional. O sea, si le preguntas a mis chavos de planos y realmente te pueden decir, sí, claro, o sea, yo trabajo más horas, estoy en pijama y en mi cama me da igual. ¿Y van a querer regresar? ¿Van a querer regresar? No lo sé, estoy tratando de hablar con ellos. O sea, yo no sé si quiero cambiar el pijama y la tele por... Yo creo que vamos a tener que regresar a un tema híbrido porque yo creo que sí. La productividad no es nada más es, haz muchos planos y haz muchos renders. O sea, nosotros no vendemos planos y renders. Nosotros vendemos la creatividad que hay. O sea, la parte del render el plano es solo el final. Claro, es como ver la receta. Tú no haces recetas, haces platos. Y entonces, qué bueno que hay productividad y se hacen más rápido y mejor y la gente está cómoda en su casa haciendo esa parte técnica. Pero ¿dónde dejas lo rico, lo emocional, lo creativo? ¿Y cómo haces con los clientes? O sea, ¿cómo funcionas con los clientes? Mira, ahora afortunadamente, lo que pasó el año pasado es que vimos a muy pocos clientes porque hubo, en nuestro sector hubo un frenón tremendo, no sé, estuvo todo muy fuerte. Pero a partir de ese año como que se reactivaron algunos proyectos que se habían detenido el año pasado y surgieron nuevos proyectos. Y me ha tocado en este año presentar algún proyecto, presentar un proyecto en Zoom. No, es la muerte. Es la muerte. Pero y aparte, ¿cómo detectas ese lenguaje subliminal, esa lectura entre líneas, que a veces te dicen más de lo que el cliente te está pidiendo? Por supuesto, todos los microgestos. Ayer hice una presentación con un cliente de una cadena de tiendas de cannabis, en Chihuahua. Y claro, lo estás viendo en un cuadrito así en la pantalla porque tú tienes la presentación, estás compartiendo. Y cuando pusimos el primer a vender, o sea, alcanzas a ver así el, dices, sí le gustó. Pero lo viste en un cuadrito así chiquitito en un rincón de la pantalla. Dices, esa emoción, me hubiese encantado tenerla aquí al lado, ¿no? Porque la ves no solo en la cara, la ves en el cuerpo, en la reacción, en los movimientos. Y eso te dice mucho. Pero me ha tocado presentar otros proyectos donde dices, acabas la presentación y dices, no sé si les gustó. No, y aparte muchos de los clientes son de repente empresarios o gente que está acostumbrada a no expresar sus emociones de manera tan fácil. Entonces, ¿cómo detectas lo que realmente, porque una cosa es lo que te piden y otra cosa es lo que necesitan? ¿Alguna vez hablamos de eso? Sí, claro, por supuesto. O sea, la gente te pide, quiero un Ferrari. Si tú transportas naranjas, tú lo que necesitas es una pick-up. Está bien que quieras un Ferrari, pero lo que necesitas es una pick-up. No te voy a vender un Ferrari. Es algo así. Pero adicionalmente, y que ahora sí que levante la mano el que no lo haya hecho, estás en un Zoom, te entra una llamada, te entra un mensaje, estás distraído, estás viendo la otra pantalla, apagas la cámara. O sea, no tienes la misma atención de la gente. Entonces, a mí estas cosas de, no, una reunión en Zoom es muy productiva. Ojo, es productiva porque no hubo traslados, porque, paradójicamente, son más puntuales las reuniones en Zoom. Claro, en ese aspecto sí. Pero luego la estructura de la reunión, la gente está pajareando, está viendo otras cosas, nos sentimos multitasking. Soy capaz de estar viendo eso, y tomando un curso, y contestando mensajes, y jugando. Y jugando. Y jugando. Y viene mi perro y lo acaricio. ¿Dónde está la productividad de esa junta? Entonces, se está perdiendo. Tú, en una reunión presencial de cinco personas, en una sala de juntas, tú imagínate cómo sería la sensación si todos hicieran lo que hacen en un Zoom. Gracias. 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 Gracias.